Tengo que reconocer Hablando solito con su corazón El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerge a las alturas y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder Es todo el aire libre, estaba mi corazón Hablando solito con su corazón El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerge a las alturas y me corta la respiración El poder de tu amor Que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerge a las alturas y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta más Como un hilo de seda que no puedo soltar No puedo soltar, no quiero soltar La quiero a morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Que le acompañe y le dice Ya está bueno delicto Nada remedia con llantos Nada remedia con vino Al contrario, nadie puede dar Mucho más tu corazón Se puede hablar Mozo Sírvame la copa rota Sírvame Que me destroza Esta fia de obsesión Mozo Sírvame la copa rota Quiero sacar con la gota El veneno de su amor Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ya no me mandes a decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme A ver, inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Una de mis bachatas favoritas Del mayisme Del bachatú De mi papá Dice Sientiendo que mi corazón moría Le dije que no se fuera allá Secando sus ojos bonitos Lloraba Porque me iba a dejar Ahora que te vas Me quedo solo y triste En esta soledad Sé que siempre me quisiste Dice el coro Si yo pudiera saber Lo que mañana pasará Si tu cariño no está En mí no hay felicidad Fuera Mira si estoy loco Por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos La verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo De una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor A lo que llamas amor